Jorge disfrutaba todas las mañanas en el campo, pero la del domingo era su favorita. Porque el domingo era día de hot cakes. ¿Ves cómo están haciendo burbujas? Es cuando debes voltearlos. ¡Bien hecho! Oh, oye, no le pongas tanto jarabe. No se da en los árboles. Bueno, de hecho, ¿así es? No, en serio, ¿así es? ¿Árboles? ¿Ahí crece el jarabe? Jorge quería ir a cortarlo. Bueno, no está sobre el árbol. Está dentro del árbol. Tienes que extraerlo. No importa. A mí me gustan sin jarabe. Yo contesto. Come ahora que están calientes. Un momento. No se había acabado. Tenían muchos árboles. Solo tenía que ir a extraerlo. Este árbol era el indicado. Aquí tienes, Jorge. Ahora solo tenemos que esperar. Creo que escogimos el árbol más lento del bosque. ¡Gracias, Jorge! Oye, Jorge. Tardó un tiempo, pero el recipiente de Jorge por fin se había llenado. ¡Uf! ¡Espera! ¡Te voy a ayudar! Vamos a necesitar un montacargas o un elevador. O una vaca. Sí, y con jarabe hecho por nosotros. El árbol lo hizo, pero nosotros lo sacamos del árbol y sin ayuda. Está muy pegajoso. ¡Esto no sabe para nada a jarabe! Los árboles del abuelo se descompusieron. No, 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 no. Los árboles no están descompuestos. Los arces solo producen la savia, no el jarabe. ¿Sabia? La savia se convierte en jarabe después de haber hervido. Por suerte, están en el lugar indicado. La herviremos aquí en esta cabaña. Bien, aquí tienen su propia botella de jarabe. Se necesita mucha savia para hacer una pequeña cantidad de jarabe. ¡Ajá! ¡Adiós! Gracias, Jorge. Es el mejor jarabe del mundo. Por suerte, un poco de jarabe tiene mucho sabor. En las mañanas, Jorge salía por el diario al pórtico. Esta mañana, el diario había ido hacia él. ¡Lo siento! Jorge deseaba ser repartidor algún día. Pero ni siquiera sabía andar en bicicleta. Al menos, no todavía. Eso era mi bicicleta cuando era niño. Cuánto la disfruté. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¡Oh! 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 A Jorge le gustaba saber que el hombre del sombrero amarillo lo sostenía. Para el tercer día... ...pedaleaba tan rápido que el hombre del sombrero amarillo se cansaba. ¡Muy bien, Jorge! ¡Ya estás listo para hacerlo solo! Recuerda bien. Fíjate por dónde vas. Conduce del lado derecho. E indica tus vueltas. Hacia la izquierda y hacia la derecha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así es. ¡Ah! Y... ...pórtate como un buen monociclista. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Qué buen truco! Perdón por ir tan rápido, pero tengo que ir a la escuela. ¡Oye! ¿Podrías terminar mis entregas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿La ruta del repartidor? Parecía que sus deseos se habían cumplido. Todas las casas reciben un diario, incluyendo las del otro lado del arroyo. ¡Ajá! Sí, ahora Jorge era un repartidor de diarios. Nada evitaría que completara su ruta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La última vez en el arroyo, el hombre del sombrero amarillo había hecho barcos de papel. Creé a recordar cómo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El barco estaba tan bien que decidió hacer una flota completa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Repartes diarios? ¡Ja, ja, 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 ja! Es un trabajo importante. Y ya solo te falta uno por entregar. Casi terminas un día de trabajo arduo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge no podía esperar a que se secaran los diarios. ¡Ja, ja, 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 ja! Le había prometido a Bill entregarlos todos. Y si no lo hacía, Bill podría perder su trabajo. ¡Ja, ja, 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 ja! Tal vez el hombre del sombrero amarillo sabía dónde conseguir diarios secos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Espera un segundo, Jorge. ¿Qué tal si compramos unos diarios secos y vamos a entregarlos ahora? Y así, Jorge pudo terminar su recorrido como un verdadero repartidor de diarios. Tal vez sea hora de comprarme una bicicleta nueva. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo siento! Era una bella mañana de verano y Jorge acompañaba al hombre del sombrero amarillo a la parada del metro. Perdón por caminar tan rápido, pero se me hace tarde. ¿Jorge? Bueno, lo acompañaba al principio. ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge había visto algo tan increíble que se detuvo a verlo. ¡Ah, ah! Ahí estás. ¿Te gustó algún juguete? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres un horno? ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca había tenido un juguete que hiciera tartas. ¡Deliciosas tartas! Lo siento, Jorge. Eso cuesta mucho. Te compré un juguete costoso hace ocho días. ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge, podríamos discutirlo. Luego se me hace tarde. Lo siento, pero no puedo comprarte todo lo que ves. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pórtate como un buen mono! Si el hombre del sombrero amarillo no podía comprárselo, él tendría que comprárselo. Solo necesitaba conseguir un trabajo para sacar dinero. Pero el señor Glass no necesitaba a quien lavara sus ventanas hoy. ¡Ja, ja, ja! Ni el chef Pizzgetti quien le secara los platos. ¡Ja, ja, ja! Era uno de esos días en que nadie necesitaba la ayuda de un mono. El nuevo aparador de verano atraerá a muchos clientes, papá. Aquí van las palmeras, pelotas de la playa en el muro, y collares hawaianos donde quiera. ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! ¡Felicidades, hijo! Iré a comprar todo lo necesario y lo pondré cuando regrese. ¡Ja, ja, ja! Quisiera tener cuatro manos cuando no estás. ¡Ja, ja, ja! Si tuvieras dos manos más, serías como Jorge. ¡Ah, pues quisiera un empleado con cuatro manos! ¿Un empleado con cuatro manos? Este hombre sí necesitaba un mono. El tendero estaría tan contento con la ayuda de un mono que Jorge podría comprarse su horno con el sueldo de un día. ¡Ah! ¡Oh! Oye, ¿tú trabajas aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Necesito unas bananas. ¿Me ayudarías? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las quiero bien maduras! ¿Son para una tarta de banana para mi mamá? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias. Este es el mejor servicio de todas las tiendas que conozco. ¡Ja, ja! El tendero no tenía que esperar a su hijo. Jorge podría adornar el aparador. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¿Ah? ¿Por qué de repente todos me desean Feliz Navidad? ¡Su aparador! ¡Fue una excelente idea! ¿Mmm? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? Lo que le pague a ese mono se merece el doble. Jamás me habían atendido tan bien. ¡A mí tampoco! ¿Has estado aquí todo el día atendiendo a los clientes? ¿Y esto? Papá, ese aparato que se te ocurrió poner está atrayendo clientes. La tienda está llena. ¡Es cierto! Estoy orgulloso de ti, Jorge. Sigue trabajando así y pronto te podrás comprar ese horno. Pero te traje algo para entretenerte hasta que lo tengas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Está delicioso, ¿no? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, profesora Wiseman! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Jorge! ¿Qué traes ahí? ¿Tu dinosaurio favorito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ese es tu favorito! ¡Pero son el mismo! Esos son los huesos que tendría ese adentro. ¿Eh? Como los huesos que hay dentro de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Toca tu brazo. La parte dura es el hueso. ¡Es tu esqueleto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, es peligroso! ¿Estás bien? Siempre había querido subirse a una ambulancia, pero así no era para disfrutarse. En el hospital, el Dr. Baker decidió sacarle una radiografía al hueso de la pierna de Jorge. Es una pequeña fractura. Tendremos que enyesarte la pierna. El yeso evitará que tu pierna se mueva en lo que sana. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Tienes una visita, Jorge. Sí, claro que sí era Jorge. Nadie más en el edificio olía así. ¡Hola! ¿Honley está por aquí? Sí, estamos en la habitación de Jorge. Jorge, sabe, en el vestíbulo, Honley le pone más atención a Jorge que a nadie. ¡Eso es amistad! Honley podría acompañar a Jorge cuando usted no esté. Lo disculparé de sus obligaciones. Jorge, ¿te gustaría que Honley se quedara a cuidarte? A Honley le intrigaba este nuevo y tranquilo Jorge. ¡Ja, ja! Cuidar de Jorge era algo más que ayudarlo a desplazarse. Honley también tenía que limpiar, lo cual tenía recompensas. ¡Ja, ja, ja! 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 Le sugirió cómo rascarse cuando le dio comezón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenos días, Honley! Ese día, algo cambió. ¡Ja, ja, ja! Recuerda, usa las muletas, no apoyes el yeso y recuerda, pórtate bien, tú también, Honly Iban al parque todos los días Jorge había hecho unos dibujos muy bonitos Y Honly descubrió que le gustaba recostarse en el césped y los largos paseos con el mono ¿Lo ves? La fractura sanó Jorge había traído a sus amigos para poder estar con Honly Jorge había vuelto a ser el de antes Cuando empezó el invierno, todo afuera se veía diferente Los días eran cortos, el césped café y los árboles sin hojas Jorge, ponte tu chaqueta Hay sol, pero afuera hace mucho frío Jorge tenía juguetes para el verano y para la nieve Pero no había juguetes solo para el frío Ni siquiera aves que ver Había ganado Se estaba divirtiendo como si el invierno no existiera La burbuja se congeló Eso sí que era interesante Pero eso no era lo que Jorge quería Sabía que su delfín no se congelaría Podía jugar con él cuando quisiera Bebe, esto te calentará Jorge pensaba en dos cosas ¿Hola? En el delicioso chocolate Y que se estaba dando por vencido ¿Cómo puede un mono divertirse cuando todas sus cosas se congelan? En ese momento supo exactamente cómo Si te calentará Su plan había funcionado. Tenía un juego de bolos de hielo. Por fin se estaba divirtiendo. Luego Saltarina hizo algo inesperado. Al principio Jorge pensó que las ardillas odiaban los bolos. Pero Saltarina solo quería las nueces congeladas. Jorge y Saltarina jugaron hockey de nueces hasta la puesta del sol. Luego se preparó para el día siguiente. Tanto trabajo para inventar cosas divertidas y todo para nada. El invierno era como una montaña rusa de sorpresas. Tan pronto empezó, dijeron que hoy caerá una tonelada de nieve. Bueno, por suerte compré una pala. Tal vez inventar no había sido en vano. Le ayudó a superar la aburrición del invierno hasta la primera nevada. Jorge, se está metiendo la nieve. Sí, el invierno es una montaña rusa. Y los monos aman las montañas rusas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!